Ya están aquí, miren el bañador, en la chancla, todo es peinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Había subido la marea y contribuyó pa' ella! ¡Había subido la marea y la encontré porque me montaba la paellera a agarrar, entrometía entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a veces la mente paellera. ¡Había subido! ¡Había subido a donde llega el agua! ¡Había subido la marea! ¡Había subido! ¡Y tú! ¡Hay que hacer eso, hay que hacer pa' ahora, con los dos sacos de arroz. ¡Ay! ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla, que traigo pa' ella! ¡Jajajajajaja! ¡Ay mi jejejeje! ¡Lo mato, amigo! ¡Yo con el machado. ¡Yo con la paníz! ¡Ayy! ¡El cocinero! ¡Nos vea! ¡Vea! ¡Para Sevilla! Y me... ¡Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas! ¡Estamos llorando! ¿Cómo? Me cobró el tío la pañina. Me cobró a 500 veces la pañina. Y ya no fui más. Me fui andando con los amarillos hasta hoy. Eso. Me mandó. Me mandó por la noche. Había ganado más el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicada en la paella, ¿sabes? A lo mejor estaba en el barco ese del petróleo. ¿En el prestigio? ¡En el prestigio, sí! Y ya no trabí más la cocina. Me aburrí sin la cocina. No no cobré nada. Me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues, ¿viste lo que me llevé yo para Sevilla? Ay, ya aburrecí la playa. Es mucho raro los dos. Ya está, Jesús, no es para tanto, ¿viste? Así yo no quiero arroz, Jesús. Yo no quiero arroz ni en China, vamos. Ay, 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 ay.